... Creo que cuando un grupo de compañeros no está de acuerdo con una línea estratégica fundamental de su partido, no solamente es legítimo, sino que es lógico emprender otro camino. Permítanme presentarles a Teresa Rodríguez, profesora sindicalista, será nuestra responsable de participación ciudadana. ¡Si se puede! ¡Si se puede! Entre tantísima gente que está participando se plantean propuestas diferentes acerca de si la casa la queremos pintar de blanco, de azul o de amarillo. Las negociaciones en Andalucía las dirige Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez es la jefa. ¡Pablo no le va a fallar a Andalucía! ¡Confiamos en él! ¡Cambiemos esta tierra! ¡Muchas gracias! Que nos sentimos orgullosos, tal y como dijo Pablo Iglesias, de haber sido la primera federación de Podemos, y así nos constituimos en haber dado el paso a decir que queremos autonomía y que la necesitamos. Me siento abiertamente insatisfecha con los documentos presentados. Los documentos se acaban de presentar, hemos tenido ocasión de analizarlos y de leerlos. Tienen carencias serias en el sentido de avanzar hacia la descentralización. La representación al final de todo eso sea una batallita y una peleita de pasillos. Eso no nos lo permitirían ni nuestros inscritos inscritas, ni los más de 5 millones de personas que nos han dado su apoyo. Lo bueno en Podemos y lo bueno en las diferentes candidaturas de unidad popular municipales que tenemos es que los candidatos no los decide ni Pablo, ni yo, ni Íñigo, sino que los decide la gente. Creo que hay que aminorar la dependencia que tiene la organización de muy poca gente. Aquí en Vistalegre no hay enemigos. ¡Somos compañeros! ¡Somos compañeros! Siempre estuvo, insisto, ni con Íñigo, ni presentar yo misma una lista frente a Pablo. Siempre ha sido una propuesta de unidad. No es un adiós, es un hasta luego y muchísimas gracias.